Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva emisión del programa Italianos y sus negocios. Y les habla Arturo Curatola. Y este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi, que seguramente está en la frecuencia. Buenas tardes a la audiencia. Muy bien. Queremos decir también que estamos alejados uno del otro. Estamos transmitiendo a través de teléfonos. No nos vemos. Por eso sepan disculpar si hay algún encimamiento de nuestras palabras. Pero eso hace el milagro, Gerardo Zubidara, que está en los controles. Bueno, ¿cómo está Francisco? ¿Bien? Mirá, estoy a la espera de las novedades que aparentemente van a venir la semana que viene, donde va a quedar un distanciamiento social en lugar de esta cuarentena que ha sido tan larga, y que ha tenido tantas consecuencias para muchas empresas en la Argentina. Y es por eso que es interesante la opinión de un empresario PYME, como es Daniel García, de Altraluches, Océanónima, que es específicamente una PYME, pero de productos técnicos, y que nos va a dar un buen panorama sobre eso. Y también, como vos siempre decís, se sigue haciendo, porque los astilleros Contessi, por medio de Alejandra Contessi, también nos van a dar una muy buena noticia que se va a producir, si Dios quiere, el sábado. Una votadura muy interesante. Y al fin del programa, como siempre, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina, Claudio Farábola. Tenemos también una noticia, Arturo, no sé si te parece el momento de transmitirla. Adelante. Que tiene que ver con Edesur. Mira, me sacaste la idea, dale. Edesur, como todos ustedes saben, cotiza en la bolsa y presentó su balance trimetral el tercero del año, con los nueve meses acumulados al 30 de septiembre, anunciando una pérdida de 3.509 millones de pesos. Los ingresos se redujeron en un 26%. El sector eléctrico, que es el de la distribución, en este caso de Edesur, pero también podría ser de Norte, ¿verdad? El sector eléctrico se encuentra en situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia. Sin tarifas, sin subsidios y sin reglas, no se pueden hacer milagros. Esto no lo digo yo solamente, sino lo repito, porque lo dijo Nicola Melchioti, titular de Enel, que es accionista principal de Edesur. Es muy importante, muy grave esto, porque es el tercer trimestre consecutivo que los números son en rojo. La pérdida operativa, pues la pérdida total, 3.500 millones, pero la pérdida operativa fue 3.114. Así todo, en los nueve meses del 2020, invirtió 6.216 millones de pesos justamente para poder hacer frente a la caída de cortes que se estima en un 26% comparado con el 2019. ¿Sabés desde cuándo están congeladas las tarifas, Arturo? A ver, ¿de cuándo? Desde marzo del 2019. O lo paga el usuario la tarifa o le dan subsidios. No hay mucho milagro en todo esto. De algún lado tiene que salir el dinero para la empresa. Si bien la empresa ganó el año pasado, pero eso no significa que deba quemar las ganancias. Las empresas están para ganar dinero. Si las empresas le ponen para hacer beneficencia, entonces no hay empresa que venga. En este caso, bueno, tendrían que actualizar tarifas o, de alguna manera, otorgarle subsidios para que no se produzca un crash en energía eléctrica del país. El secretario de Energía ya confirmó que el congelamiento tendrá fin, pero ¿sabés desde cuándo? A partir de enero del 2021. Ahora, tené en cuenta, Arturo, que la inflación del 2019, oficial, medida por el INDEC, fue 53,8%. Y al 30 de septiembre, porque la inflación de octubre todavía no está publicada, ya llevamos un 22,3%. Y nos falta todavía octubre, noviembre y diciembre. Con lo cual, la inflación desde marzo del 2019 hasta enero del 2021 va a ser superior al 80%. No sé cómo se va a lograr, digamos, un equilibrio, pero hay mucho escrito sobre esto, hay muchos trabajos técnicos hechos sobre la forma de actualizar las tarifas. Esto está regulado en todo el mundo y está regulado de manera tal que se garanticen las inversiones. Nosotros no podríamos hacer nuestro programa de radio de hoy si no tuviéramos la posibilidad de tener energía en el estudio. No podríamos hacer ni Zoom ni ninguna cuestión que estamos proponiendo para el socio digital si no estuviera la energía para que funcionen las máquinas y se pueda conectar por Internet. Así que la energía es fundamental para el desarrollo. Por supuesto, claro que sí. Bueno, pero digamos de la audiencia que nosotros no hacemos un programa político, solamente marcamos casos como este que tiene, bueno, puntualmente una gravedad inusitada porque se puede producir un crack muy importante dentro del país. Pero digamos que no vamos a hablar ni de las elecciones de Estados Unidos ni del COVID. Hablemos de buenas cosas. ¿Qué te parece, Francisco? ¿Sí? Vamos para decir que para duplicar su capacidad una cervecera invertirá 4.500 millones de pesos. la cerveza Schneider y Heineken creará 550 puestos nuevos. Interesante la cosa, ¿no? También es interesante decir que la producción industrial recortó la caída. Bueno, no quiere decir que haya subido, pero por lo menos obtuvo una baja nada más que del 5 por 0,5 en comparación interanual. Sectores como automotriz, alimentos, bebidas, registraron una mejora. Bueno, es importante mirar esto con otros ojos, ¿no es cierto? Para no creer que todo está mal y mucho menos. Motorola lanzó un nuevo servicio instantáneo de comunicación. Es decir, tipo teléfono, pero tipo radio. Bueno, dice que un nuevo servicio que post-suscripción de banda ancha con cobertura nacional llamada WebPTX está dirigido a empresas de diversos tamaños. Bueno, es interesante también esta nueva modalidad técnica. ¿Sabes una cosa interesante? Mira, en la vía o barrio 31, bueno, que ha creado la primera tienda online, Recoveco se llama. Son 28 familias que trabajan en un proyecto que ya llega a toda la capital federal y que ofrecen, bueno, le explica un gran crecimiento. Dice que la tienda Nubes le da un bono para utilizar a e-commerce, que encargo, y el gobierno de la ciudad, digamos, acompañó y ayudó para el desarrollo. Trabajan 11 emprendedores, en su mayoría dedicado a la gastronomía, menos uno que vende tapabocas. Bueno, como vemos, la gente se pone de pie y también apoya y busca las nuevas tecnologías para crecer. La vía 31 está dando un ejemplo interesante. La recaudación aumentó el 44%, pero el IVA y el impuesto al cheque crecieron menos que la inflación. Esto quiere decir que también tenemos que estar atentos porque, bueno, la evasión va aumentando cuando menos uno lo espera va aumentando. Tenemos ya entre nosotros, de gume a punta acá, Gerardo Zubilaga, que está Daniel García. Buenas tardes, Daniel. Arturo Curato, la te saluda. Hola, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos personalmente. Hola, Daniel. Buenas tardes. Lamentablemente no me avisó Gerardo, así que te pido disculpas de no haberte recibido de entrada. pero, bueno, justamente hablábamos de las empresas PYME, pero antes de contarnos de tu empresa, contanos tu relación con Italia que es tan rica. Bueno, yo estuve en Italia, bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando y un saludo para vos, Francisco, y otro saludo para Arturo también, que lo estaba saludando y bueno, entraste vos. Pero, bueno, yo cuento, yo estuve en Italia varios años viviendo, ya hace años de esto, trabajando también allá, no de paseo ni vacaciones. Y bueno, fue muy interesante, la vida laboral en Italia es muy buena, es muy buena. Lamenté tener que venir porque yo tuve que volverme a Argentina a hacerme cargo aquí de un par de empresas familiares que ya no había alternativa y bueno, me llamaron, me dijeron venite para acá, te tenés que hacer cargo, yo no quería saber nada. La verdad que estaba muy cómodo en Italia. Muy lindo es trabajar en Italia, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo allí? Bueno, allá yo estaba trabajando con un amigo argentino que él fabricaba una maquinaria para fabricar hormigón, que es una máquina que después quisimos traer a la Argentina y nunca pudimos, por todos los problemas que tiene la Argentina. es una máquina que fabricaba 50 metros cúbicos de hormigón en una hora con tres operarios. Es especial porque en Italia, bueno, como ustedes saben, las calles son angostas, los camiones trompos, los trompos no entran en todos lados y esta máquina se contrataba en toda Europa esta máquina porque se vendía o se alquilaba. Es una máquina que ocupa medio camión grande y se instala directamente en obra y con tres operarios totalmente computada. Es una maravilla esa máquina. Quisimos traerla después cuando yo ya después me volví a la Argentina pensando en traer íbamos a traer la máquina acá y después los devenires de hace unos años gubernamentales hicieron que no nos autorizara fue todo un tema eso. Pero pasé casi 8 o 10 años en Italia trabajando muy bueno, muy bueno. La verdad se trabaja muy tranquilo. ¿En qué ciudad estabas? ¿Cómo? ¿En qué ciudad estabas? Mirá, yo vivía en Asti Ah, en Piemonte. Exacto, en el Piemonte, exacto. Y después viniste acá y contame, contanos Altraluche qué es. Y Altraluche, bueno, Altraluche surge de otra sociedad anónima que ya venía muy antigua de la familia ya venía la inicial fue Tagliani Hermano Sociedad Anónima que se creó allá por el año 60, 65 parte de la familia y empezó haciendo los listones para los tubos cuando empezaron a venir los primeros los tubos florecentes y esta fábrica trabajaba para Philips para Filco que fueron los primeros a entrar los tubos Estás en la ciudad de Buenos Aires ¿verdad? No, no, nosotros la fábrica está en plena capital en la zona de Villacrespo estamos a tres cuadras de Juan B. Justo y Corrientes O sea que sos un industrial de la ciudad de Buenos Aires Sí, plenamente plenamente Bueno, contanos y cómo fue la situación de la fábrica cómo hubo momentos mejores peores cambiaron a la tecnología LED que vos me explicabas Nosotros hace aproximadamente 12 años fuimos de los primeros que empezamos con la tecnología LED cuando ya la fluorescencia seguía porque incluso sigue en muchos lugares es necesaria en algunos casos hay fábricas grandes por ejemplo hay fábricas de autos automotores que siguen usando los florescentes pero en realidad se va tornando va girando todo hacia el LED ya que el LED es un producto que es una solución lumínica a medida nosotros hacemos todo lo que no viene importado ¿por qué? porque es todo a medida nosotros hacemos por ejemplo luminarias para cámaras frigoríficas esto hace tiempo la gente que tiene frigoríficos o cámaras frigoríficas para frutas y verduras también empezó a darse cuenta de que con el LED tenía un 50% de ahorro era mucho más eficiente esa es eficiencia energética bajo consumo y bajo mantenimiento y el LED por ejemplo en el frío por ejemplo a menos 40 grados ahí se puede preparar hasta menos 50 grados o sea se puede preparar las luminarias para eso de acuerdo a la temperatura que trabajan ¿no? contanos un poco a la audiencia así para explicar el LED ¿qué es? porque uno está digamos de cierta edad por ahí está pensando en la lámpara en la lamparita de filamento ¿el LED qué es exactamente? el LED es una pequeña capsulita que origina luz esa capsulita obviamente con una sola no se hace nada de acuerdo a los tamaños de acuerdo a la potencia van variando y varían colores también ¿no? o sea eso por ejemplo está el blanco frío como eran los tubos y está el blanco cálido y después está el neutro que es un intermedio entre frío y cálido también hay colores depende para qué son nosotros tenemos hecho por ejemplo algunos frentes de edificios donde directamente ahí tenemos que importar todo este material incluso eso va con una fuente de alimentación que viene a ser el viejo balasto de los tubos algo parecido pero no es lo mismo porque transforma la electricidad los 220 pasan a 24 volt ¿no? la tensión baja mucho ahí viene el ahorro tiene mucho menos consumo muchísimo menos consumo es fabuloso cuando se cambia toda una empresa o bancos que hacemos por ejemplo nosotros hacemos bancos generalmente hacemos los bancos la parte de oficinas y también los holes de altura los holes de altura tienen 6, 7, 8 metros de altura todo eso el LED común no aguanta la altura sino que tenemos que traer lentes especiales para LED que esos vienen de Finlandia ah, lentes que aumentan la digamos la la potencia claro la potencia de la emanación lumínica del LED exacto a veces depende de las alturas hay que aplicarles lentes después por ejemplo nosotros hacemos mucho el tema laboratorios medicinales sanatorios sala de cirugía por ejemplo porque ¿qué pasa? por ejemplo en los sanatorios en la sala de cirugía y en los laboratorios medicinales la ventaja es que no hay mantenimiento porque por ejemplo si se quema cada vez que se quema una luminaria que no es de LED en los laboratorios donde se fabrican donde están las máquinas pastilleras hay que desarmar todo y después tienen que hacer un procedimiento que no baja de 20 a 30 mil dólares en cada caso para dejarlo en condiciones porque tienen que es una limpieza especial que tienen que hacer y en los sanatorios y los ¿y la vida útil es mayor o no? la vida útil es buena no es grande o sea la vida útil oscila en los 5 a 6 años cada luminaria y todos esos cambios que se habían empezado a hacer en la ciudad de la iluminación pública ¿eso avanzó o no avanzó a todos los barrios? lo que pasa es que hubo disposiciones que no estuvieron muy bien hechas y entonces se está gastando la misma energía que se gastaba con las lámparas antiguas ¿por qué? porque no fueron bien calculadas las disposiciones no fueron buenas nosotros en su momento tuvimos varias reuniones con la Secretaría de Energía cuando había Ministro de Energía hace unos años y el problema es que después si vos lo mirás vas a encontrar que hay en las avenidas por ejemplo van de a 2 o de a 3 en cada columna por ejemplo Libertador todo eso hizo que se volviera a un gasto más o menos parecido al que había antes ¿no? que no no fue bien diseñado o sea que tuvo una una si tiene una eficiencia lumínica mayor o no y una duración mayor también si no no la duración es mayor por supuesto por supuesto por ejemplo esto se se trabaja muy bien el LED en todos los conceptos incluso la iluminación sobre el plano de trabajo es mucho mejor para la persona que está trabajando sobre escritorio por ejemplo o sobre máquinas ya que la visión es muy clara es mucho más clara que con la lámpara de antes ¿no? y yendo a la otra actividad que también hacen en la fábrica el control de la iluminación si eso es la domótica la eso exactamente contanos un poco nosotros aplicamos los equipos de domótica el equipo de domótica es digamos el manejo de la luz o viene a ser la luz 4.0 ¿por qué? porque con eso uno programa antes había algunos equipitos que programaban ese tipo de cosas pero estos equipos son mucho mejor mucho más o sea los que van bajando la luz solo levantando la luz cambiando la luz esos son incluso se programa que en determinados horarios la luz baje por ejemplo la luz a la mañana tiene que ser más fuerte con el correr de las horas del día de los horarios de trabajo la luz tiene que ir aminorando un poquito hay distintos porcentajes de acuerdo a las ventanas eso nosotros lo hacemos ¿no es cierto? porque se tiene que seguir el ciclo circardiano o sea que vos vas vas prácticamente adaptando la necesidad lumínica compatible con la luz natural y teniendo la máxima eficiencia de esa manera exacto exacto incluso produce una baja en el consumo espectacular o sea estas nuevas instalaciones se autofinancian directamente no hay otra cosa las empresas cuando le hacemos el proyecto nosotros hacemos el proyecto y la fabricación o sea la diseñadora lumínica mi señora que es la experta es una de las 3 o 4 al fin al fin al fin está la que sabe porque es muy importante yo me ocupo de todo el lío general es la que hace la diseñadora es una de las 2 o 3 diseñadores que hay en la Argentina ¿no? porque si no tenés un buen diseñador tampoco sirve todo esto ¿no? para para ayudar al cliente porque el cliente viene generalmente son arquitectos empresas constructoras que nos vienen a ver a ver que 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 podemos hacer para bajar el consumo que es muy grande ¿no? y ahora vamos a hablar de porque Viter Arturo Curato la que es el vicepresidente de la cámara y el productor general del programa es muy exigente y siempre quiere ver la diversificación y yo creo que en eso vos podés mostrar también exportación de legumbres ¿por qué no nos contás? bueno la facilidad eso lo eso lo empecé a hacer yo por mi cuenta con la empresa como una especie de hobby que lo vengo lo venía posponiendo hace unos años este yo había trabajado ya algo con eso con un íntimo amigo mío que vive en Italia que en este momento hace un año y pico ya se mudó a Italia directamente no quiere venir más a Argentina me llama y me dice venite para acá venite para acá pero nosotros hacemos algunas exportaciones de poroto no ni soja ni trigo ni maíz ya son cosas muy grandes esto es una pyme ¿no es cierto? claro pero todo lo demás puede ser puede ser garbanzo poroto chía hay muchas cosas ¿no? y ahí vos haces una actividad de intermediación si hacemos intermediación y a veces directamente la hacemos nosotros directamente también depende depende de los momentos como está todo ¿no? ahora es un momento un poco delicado estamos medio parados con todo eso porque es conocido que o sea uno hace la inversión pero cuando llega el el pago del exterior o sea el cambio al dólar es muy bajito y a veces no cubre vos contabas que le exportan principalmente al mercado asiático si te había contado eso le explicamos le vendemos al mercado asiático es uno de los mejores compradores está India Pakistán o sea todo ese tipo de países son muy muy buenos compradores de todo este tipo de cosas y no o sea ellos son son consumidores porque tienen comidas especiales a veces nos cuentan la gente de allá lo que hacen la verdad que nosotros no comemos nada de eso usan por ejemplo hasta la la cáscara se exporta la cáscara del garbanzo que a veces nos piden cáscara de garbanzo y tenemos que mandarla a procesar acá que hay que mandarla a Córdoba es toda una historia pero se vende se vende y ellos con eso hacen comidas ¿no? hacen sus sus recetas Daniel llegamos inexorablemente al momento donde tenemos que preguntarte sobre la situación actual si pero digamos que pase la publicidad de su empresa también que diga como se comunican los oyentes ¿no? ¿cómo Arturo? ¿cómo se comunican los oyentes contigo con respecto al tema de la parte lumínica? con respecto a la lumínica nosotros estamos en Capital no sé si puedo dar todo lo que sea por supuesto que sí bueno nosotros estamos en Aguirre y Juan B. Justo y bueno doy un teléfono 4854 2977 dale de vuelta dale de vuelta 4854 2977 perfecto estamos de acuerdo a la situación actual estamos un poco complicados la verdad porque estamos trabajando con stock no voy a decir que estamos llenos de trabajo porque mentiría yo siempre digo la verdad ¿no es cierto? pero el problema de ustedes es principalmente que no pueden importar lo que necesitan ¿verdad? nosotros ya estamos parados casi del año pasado casi del año pasado ya nos empezaron a cortar porque nosotros tenemos la luminaria LED se compone de un 60% de insumos importados la plaqueta los LED la fuente de alimentación algunos conectores especiales eso acá en la Argentina no se puede fabricar porque no hay escala para fabricar eso en Sudamérica tampoco claro entonces tenemos que importarlo y al no poder importar ¿qué se hace? y nosotros en este momento nos estamos ya quedando con un poco poco stock poco stock y estamos con algunos colegas yo soy presidente de la cámara de fabricantes de luminarias LED y bueno somos bastante amigos entre nosotros nos estamos ayudando si yo no tengo algo el otro lo tiene me lo presta hasta que podamos entrarlo a veces importamos en conjunto lo tenemos bastante organizado el tema ¿no? dentro de lo posible y dentro de la situación bueno a Daniel te agradezco mucho tu amabilidad sos un un nuevo integrante de la cámara de comercio italiana en la Argentina que de esta manera te damos la una muy buena bienvenida y dejo a a Arturo Curátola si tiene alguna pregunta o por lo menos para despedirte como corresponde lo escucho Arturo quería agregar un puntito muy cortito adelante Daniel no quería hacer un comentario que nosotros estamos muy interesados desde el punto de vista del trabajo nuestro de la fabricación que nosotros somos hincha fanático del Mercosur y hincha fanático de que se llegue a un acuerdo del Mercosur Unión Europea porque nosotros tenemos productos que podemos venderlos en Italia por ejemplo donde ya cuando se firmó creo que el año pasado fue el gobierno anterior que firmó el preacuerdo de la Unión Europea en ese momento y al día de hoy ya hemos hecho hay productos que se pueden fabricar acá que al día de hoy con el cambio y todo en Europa no se fabrican y nosotros tenemos la capacidad ellos ya se dedican a otras cosas la industria de ellos va mucho más rápido que la nuestra mucho más avanzada Estamos haciendo fuerza para que vaya para adelante Arturo lo sabe bien que él participa con las cámaras binacionales así que te agradecemos mucho la presencia Daniel García de la firma Altra Luche Sociedad Anónima y bueno esperamos nos vamos a escuchar de nuevo pronto Listo muchísimas gracias agradezco Francisco a vos y Arturo un abrazo a los dos Gracias Gracias Daniel los veremos si Dios quiere en industria de CAME que estamos ahí trabajando en esa comisión Francisco también trabaja así que nos veremos Dios mediante un abrazo grande grande bueno y gracias por estar con nosotros por supuesto por supuesto gracias por todo muy amables gracias a vos y vamos al corte ecomedios.com el autocine el autocine el autocine al Tortuga Supermall ¿por qué? porque el Cinemar Hoyt y Tortuga Supermall también conocido como el Tom inauguran un nuevo autocine en la zona norte de Lamba de esta manera bueno el cine y el Tortuga Supermall se adaptan a la nueva normalidad con la vuelta de un clásico rediseñado en tiempos de pandemia el predio va a tener capacidad para 120 autos va a estar ubicado en la playa de estacionamiento a partir de este fin de semana y bueno vas a poder disfrutar de películas desde tu casa la pregunta que me hacía era ¿serán estrenos? ¿serán estrenos algo nuevo? no por ahora no vas a poder disfrutar del cine en el auto en el Tortuga Supermall y con Cinemark viendo películas como Minion John Wick 3 Jurassic World 2 Un lugar en silencio bueno hay algunas otras películas más pero bueno de a poquito va volviendo el cine de a poquito vuelve en un nuevo formato el autocine y el Tortuga Supermall también se adapta a la nueva normalidad Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus haced el test Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Bueno estamos de regreso y está apareciendo una noticia que dice que el 88% de los que trabajan en su casa tienen estrés laboral Bueno es verdad realmente cansa mucho estar en casa porque dice que el 70% dice trabajar más horas desde que realiza el home office y cerca del 45% manifestó no poder separar la vida laboral de la vida personal Yo acá conozco una persona que tiene el 100% de estrés el no laboral mi señora que me tiene que aguantar a mí todo el día que me tiene que aguantar a mí todo el día Bueno Bueno Están exportando alfalfa a Catar ¿Vos decís ¿Cómo alfalfa a Catar? Sí, sí, claro Hay una empresa que se llama Mega Alfalfa Argentina que produce fardo de doble compactación deshidratado en Santiago de Estero y exportó 20 contenedores a Catar y con eso alcanzó 150 contenedores a Medio Oriente en el transcurso del año Cifra que planea Triplicar para el año 2021 Digamos que la empresa del grupo Dagma tiene en Santiago de Estero y la transporta por Ferrocarril hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires con los son embarcados a Oman, Dubai y Catar Interesante el tema Dice que bueno en el país con una producción anual de 150.000 toneladas métricas Santiago de Estero es la zona de mayor producción de fardo de Argentina gracias a un clima único en manejo sustentable de riego y las condiciones específicas del suelo que cosa extraña yo no me imaginaba nunca una cosa de esa naturaleza ¿verdad? Notable notable y eso demuestra la versatilidad del campo argentino ¿no? Que el país el país en todo así como hablaba otra vez de los langostinos de 20 centímetros que acá no se ven bueno el país tiene de todo felizmente desde la centolla en el sur de Buenos Aires bueno hasta los dorados en el norte ¿verdad? o los pintados como le llaman los brasileños a los otros pescados que no me acuerdo con el surubí pero digamos hablando de digamos de Brasil ¿no? la flota de aviones ¿quién las adquirió? mejor dicho ¿quién las está gerenciando? nada más y nada menos que Mercado Libre ha puesto una flotilla de aviones en realidad son cuatro contratados a esta línea aérea y que están llegando rápidamente que están pintados ya con los colores de Mercado Libre bueno y eso le llama Libre en Brasil Mercado Libre bueno con B corta digamos con B corta dice que tardan 48 horas en entregar la mercadería desde acá que notable ¿no es cierto? bueno ya también seguramente van a establecer algunos otros medios de entrega como los drones que ya en algunos lugares del mundo se está entregando con drones pero bueno llegará todo eso con el tiempo digamos que como un resultado del tercer trimestre Petróleo Vista aumentó 12% de la producción Vista es la compañía de Miguel Galucho bueno que además redujo el 19% de sus costos y aumentó el 37% de sus ingresos bueno informó esto en el tercer trimestre de 2020 digamos creo que lo ha dicho la bolsa de comercio de Buenos Aires el informe que existe hoy de la bolsa de comercio sobre la compañía de electricidad realmente es muy importante porque tiene que tener digamos una exactitud absoluta y no de otra manera lo saca del mercado o lo saca mejor dicho de la bolsa de comercio y no te dije nada no te dije nada de la serenísima claro después no lo dice ahora no te digo nada de la serenísima porque también cerró trimestre con muchas pérdidas y con grave afectación de los precios máximos si tenemos tiempo lo cerramos hoy si no lo planteo el jueves que viene porque la serenísima es una empresa emblemática en la Argentina tenemos a Alejandra Contesi en el aire Arturo así que le damos las buenas tardes Alejandra ¿cómo está? hola buenas tardes ¿cómo les va? hola Alejandra ¿cómo estás vos? muy bien gusto de saludarlos nosotros estamos muy bien pero supongo supongo ¿no? que mejor está usted porque están por creo que fue hace no fue hace demasiado tiempo creo que un mes o un poquito más que habíamos hablado de la votadura del Federico C y ahora estamos pasado mañana siempre María Elena sí así es hace un poquito más fue el 23 de julio la votadura del Federico C y mañana pasado mañana el 7 de noviembre vamos a votar otro buque que se llama siempre María Elena y sí es la tercera votadura de este año un año que a pesar de todas las restricciones gracias a Dios pudimos trabajar aquí en Mar del Plata con la industria naval así que para nosotros fue un privilegio prácticamente ¿no? haber podido trabajar yo estaba analizando el tema y la verdad que dicen que los astilleros ya han construido más de 15 buques similares a estos de la línea costera modelo AC40 21 metros de eslora 7 de manga y 375 de puntal y un motor Volvo propulsor y Cummings auxiliares un tipo de barco que eso es lo más importante se construyó enteramente durante la cuarentena porque se pidió se fue ordenado el contrato en el mes de enero pero comenzó todo a lo largo de este periodo tan pesado ¿no? que se hizo en 90 días usted corríjame lo mío fue solamente el encuadre si se empezó en el en el mes de abril este barco y bueno se construyó completamente en pandemia lo único que te puedo corregir es que el motor propulsor en este caso es un motor Jean-Marc que es un motor que pidieron los propietarios así que es distinto a la y de paso aprendemos ¿qué diferencia hay entre los motores? porque uno pide uno y otro pide otro depende depende de los del gusto del propietario muchas veces los propietarios navegan con sus barcos muchas veces ya tienen otros barcos que tienen un determinado motor y prefieren mantener toda la flota uniforme claro por una cuestión de servicios y de repuestos así que eso depende del armador del propietario del barco y este este barco digamos de alguna manera está demostrando que la industria pesquera responde muy bien a la restricción de poder importar barcos extranjeros usados ¿no? bueno a ver lo que está demostrando es que a pesar del contexto económico que por ahí no es ideal y de todas las dificultades que ha tenido que sortear la industria pesquera este año la industria naval atraviesa un presente bastante auspicioso porque se están construyendo buques pesqueros no solamente en nuestros astilleros sino en diferentes astilleros de la Argentina hay varios proyectos en cartera y hay varios astilleros que están con construcciones nosotros mismos además de estos tres barcos que ya están terminados los dos que construimos en este año que votamos y este que vamos a votar pasado mañana tenemos otras tres obras en construcción simultáneamente en este momento en el astillero y este tenemos seguramente tendremos más construcciones para para trabajar durante los próximos dos años algo inédito ¿no? que nunca habíamos tenido en la historia del astillero y algo muy necesario porque renovar la flota pesquera argentina es fundamental es una flota que tiene unos 39 años de antigüedad promedio y hay que destacar que esta esta iniciativa que se está dando con tanta energía en la renovación de la flota es fruto de las políticas de estado que se vienen trabajando que se han venido trabajando en los últimos años ¿no? y básicamente en la decisión de las autoridades actuales de que le han puesto un freno a la importación de los buques pesqueros usados esta decisión fue fundamental para poder consolidar el presente de la industria naval pesquera que les estoy relatando así que digamos que en este contexto el gobierno nos está dando un apoyo a la industria naval argentina y hay muchos astilleros que estamos planeando inversiones edilicias ampliaciones de nuestras instalaciones para poder construir más buques y de mayor porte claro ¿este buque es un buque para la flota de ustedes o de terceros? me imagino que de terceros sí es un buque para la flota de terceros es un barco típicamente langostinero que va a operar en el puerto de Rawson claro porque yo escuchaba declaraciones de Domingo con Tessy en la radio y él justamente comentaba esto de la antigüedad digo esto porque debe ser un pariente suyo seguramente es mi hermano claro es su hermano por eso es mi hermano es el presidente del astillero ahí está y él comentaba esto de la digamos de la la situación de maduración que ya tiene la flota pesquera argentina y esta necesidad de renovación él marcaba un hecho que me parece importante y por eso le hago la pregunta ¿hay financiación para esto? ¿para fabricar esto? bueno a ver la financiación de las construcciones pesqueras siempre ha sido un tema ríspido difícil porque tiene muchas aristas sospechadas ¿no? o sea no existe la hipoteca naval es muy difícil conseguir por esta razón las las que los bancos financien las construcciones de pesqueros en general lo que lo que hacen por lo menos lo que hacemos nosotros en nuestro caso es financiar nosotros mismos a los propietarios la venta de los buques lo hacen ustedes como de banco Arturo vos tenías algunos temas sí primero saber hasta qué distancia de la costa están habilitados para operar este barco bueno me estás haciendo una pregunta que es de de precisión técnica de la industria pesquera y la verdad es que no la sé responder así que paso pasemos no además debe tener un área de pesca vos sabes que cuando hablaste de Rawson yo cuando iba a trabajar a Rawson así específicamente algún tiempo en mi rato libre sábado y domingo me embarcaba digamos le pedía por favor para acompañarlos y me iba a pescar con ellos así que recuerdo cómo se pescaba el langostino bueno una pesca muy particular también la centolla después en tierra del fuego siempre la pesca esto es por el ADN italiano del sur entonces me divertía yo yendo a pescar y escuchar todo como versión de las artes de pesca y las dificultades con barcos que no eran los de ahora ¿no es cierto? eran de madera en aquella época bueno riesgosos riesgosos de juventud bueno realmente es muy importante lo que está haciendo Astillero Contesi que seguramente seguirá haciendo porque escuché decirte que tienen trabajo para dos años ya prometido lo cual es una maravilla una maravilla para la Argentina y para Astillero Contesi está dando un ejemplo permanente ¿no? realmente es una noticia excelente Alejandra ¿a qué hora va a ser la votadura? bueno esta votadura va a tener no va a ser de noche no va a ser de día va a ser a las 11 de la mañana el sábado la ceremonia va a empezar a las 11 de la mañana y por supuesto la ceremonia va a ser sin público porque debido a las restricciones de la pandemia no podemos tener un ingreso masivo de público como tenemos habitualmente así que la solución que encontramos para poder compartirla con todas las personas que estén interesadas en ver esta votadura es transmitirla en vivo por las redes sociales tanto por Instagram como por YouTube así que los que tengan ganas de ver la votadura de acompañarnos de compartir esta experiencia de ver el nacimiento de un nuevo barco los invitamos el sábado a partir de las 11 de la mañana se conectan a las redes sociales y van a ver el vivo desde las cuentas de Astillero con Tessy y van a poder compartir completa la ceremonia de bautismo y votadura de este barco hasta que llegue el momento cúlmine que es cuando el barco toca por primera vez las aguas del mar y yo leí que cuando cuando el barco toca el agua que va con el envión y ahí ponen marcha los motores y arrancan andando ¿es así? sí en nuestro asillero tenemos la costumbre de que los barcos ya directamente en el momento en que tocan el agua arrancan los motores y se van navegando ah eso va a ser va a ser un escenario magnífico yo le agradezco muchísimo a Alejandra de Contessy por su amabilidad su reiterada amabilidad porque ya varias veces la hemos molestado y lo queremos compartir con toda nuestra audiencia porque realmente es un ejemplo de dinámica de digamos de fuerza y dejo a Arturo Curato el cierre de la nota gracias Alejandra como siempre nos llena de alegría realmente ver el entusiasmo aunque siguen trabajando y bueno y las medidas de gobierno que no ayudan que bueno que prohíben digamos la importación de barcos usados seguiremos creciendo en la industria naval digamos en la audiencia que por YouTube es el día sábado a las 11 con Astillero Naval Federico Contessy pueden mirar absolutamente la botadura o si no en Instagram Astillero Contessy les deseamos que sigan los éxitos bueno un abrazo para tu padre para tu hermano y bueno un beso grande para vos muchísimas gracias y muchísimas gracias por permitirme contarles todas estas novedades es una gran día tenerte con nosotros gracias buenas tardes buenas tardes bueno estamos dando siempre noticias positivas que es interesante que la audiencia sepa que siempre hay que pelearla con entusiasmo hay sectores que bueno que tienen sus dificultades como decíamos en el tema de la importación sobre el amigo García en lo que es Altaraluche bueno habrá que ir solucionando de poco a poco o apoyándose o buscando soluciones también nos debemos recordar que el otro García el presidente de la Cámara de Importadores actúa insistentemente con el gobierno para permitir que no que no se digamos que no que no se detenga ¿no es cierto? la impulsión bueno ya creo que lo tenemos a Claudio a ver vamos a ir Claudio en el aire buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes Francisco y Arturo hola un gusto como siempre un gusto estar acá con ustedes Claudio te vamos a pedir la agenda de la semana porque como estamos con poco tiempo pero sabemos que vos tenés una exposición mesurada y serena y entonces ahí te dejamos la palabra ya mismo sí primero que todo quisiéramos dar respuesta a Marinés Martínez desde Campana ella nos escribió a nuestro y el de la radio que es programaradio arroba cciarg punto com punto ar y nos preguntaba sobre el tema de becas para estudio tecnológico etcétera en Italia y justo esta semana nosotros publicamos una beca un poco particular porque es en el campo espacial que da por seis meses el ministerio de internacional digamos la cancillería de Italia así que todo lo que fueran interesados en este particular punto pueden aplicar en nuestro portal encuentran todo como también en la agenda semanal etcétera así que espero que esto le sirva a Marinés Martínez que le interese el tema espacial brevemente hoy se terminó el curso de italiano en la mesa a tábola como se dice con capacitación sobre el tema gastronómico italiano en particular de Emilia Romagna pero quiero hacer foco en dos temas uno el 29 organizamos una presentación de oportunidades de negocio con la Cámara de Comercio Italiana en Colombia sobre todo sobre el tema de energías renovables y maquinarias agrícolas durante esta semana ya tuvimos seis encuentros con empresarios que estuvieron presentes de Colombia y que están interesados en poder vincularse con empresas argentinas productoras de maquinaria en este caso y para el desarrollo de tecnología en el sector de la energía renovable ya que les recuerdo que Colombia es uno de los países que está más desarrollándose en el mundo agrícola no teniendo más la guerrilla entonces eso permite la venta de muchas maquinarias agrícolas hacia ese país por el otro lado me parece que es momento para vender estaba justo estaba escuchando el problema de venta la Cámara a través de la empresa G Group que es una empresa de recursos humanos líder italiana está haciendo un curso a través de la Cámara un curso de venta online ya que todo el mundo está en su casa en los días doce diecisiete veinticuatro y también otro curso muy importante para hacer presentación de alto impacto a los clientes fundamentalmente el tema es vender en este momento y vender bien así que es el momento de capacitarse y como último punto a través de la empresa líder en información de comercio que es Claves que es socia de nuestra Cámara el día once a las diecisiete horas ellos nos expondrán sobre los drivers de consumo en este periodo de pandemia bueno vos sabés que a propósito de los drivers de consumo es muy interesante porque antes con Arturo comentábamos algunas cuestiones de Desur y las pérdidas del último balance y la situación del congelamiento de tarifas y la falta digamos de actualización del marco regulatorio que está parado congelado desde marzo del dos mil diecinueve bueno vos fíjate que en volumen en volumen de gigavatios ellos han bajado solamente un 5% de un año al otro porque se ha desplazado el consumo que se ha perdido en las actividades fabriles se ha ganado en las pequeñas unidades residenciales tal es así de la misma manera que lo estaba comentando antes Arturo y ahora lo estás comentando vos ahora ¿no? si si por supuesto digamos ha cambiado fenomenalmente como se dice la modalidad de trabajo creo que ese cambio será un cambio que quedará y hoy todo el mundo está trabajando en su casa o casi todo digamos por lo menos que son servicios por eso es importante el tema de la capacitación porque ahora cada uno está aislado en su casa entonces por supuesto que el consumo la utilización de equipamiento etcétera en este momento está más distribuido eso es bueno para el sistema para que sea más homogéneo digamos más estable así dicen los técnicos pero efectivamente el consumo no ha variado tanto sino sí la ubicación de donde se utiliza esta energía exactamente bueno y que más que más nos puede decir de un evento que está en curso ahora bueno justamente el tema es día 4 5 y 6 o sea con el cierre de mañana se está realizando la convención 2020 de la cámara del medio ambiente coorganizada con la cámara europea de la cual obviamente la cámara italiana es miembro fundador y está trabajando en esta tarea además bueno mañana para nosotros es un panel importante Francisco bueno coordinar el panel financiero a las 10 y media de la mañana porque es importante esta convención porque en realidad el mundo está cambiando su metodología de producción está yendo hacia producción más sustentable esto quiere decir menor consumo de energía menor gasto de agua más cuidado del medio ambiente pero también tecnologías que permiten el ahorro en general vos estabas citando de la corriente eléctrica no es solo el tema de cambiar hacia el tema de energía renovable sino también consumir menos se habla de consumo responsable del agua de la energía y todo eso es un beneficio que las empresas lo sienten pero en ese caso por ejemplo hay que cambiar equipamiento porque hay motores eléctricos que eran viejos que son viejos maquinaria vieja que gastan mucho y hoy hay tecnología nueva en el consumo cotidiano está viniendo el verano estamos hablando por ejemplo de aire acondicionado con inverter bueno el inverter es una tecnología sustentable que reduce el consumo de energía en este caso por eso es importante este cambio de mentalidad esto no solo en el consumo sino también en la producción son tres días intensos de trabajo se han tocado varios temas el tema metalúrgico minería agricultura ganadería digamos bueno mañana inclusive en el panel de ciudades sustentables está un gerente de Enel también por supuesto bueno tenemos que decir que Enel que es titular dueña de de Sur es una empresa líder en el mundo y es la primera productora de energía renovable en el mundo de los grandes productores de energía eléctrica en América Latina tiene inversiones muy relevantes en el sector eólico solar etcétera y obviamente uno de los temas por absurdo que pueda parecer las empresas de energía en ese sentido quieren que el ciudadano común gaste menos gaste menos de energía porque es mejor utilizar energía en la parte productiva entonces la idea es que la gente gaste menos en energía utilice mejor lo que la energía que tiene a disposición y de lo posible como pasa en Europa y en otro lado se produzca su misma energía a través de paneles solares microeólicos etcétera y eso vamos al panel de mañana estamos hablando de financiamiento por supuesto que en Europa la Comisión Europea ha fuertemente apoyado este cambio este cambio total entonces casi todas las casas tienen paneles solares se trata de comprar eléctrico doméstico de bajo consumo etcétera etcétera las empresas de lo mismo nosotros en este momento estamos metiendo en la mesa institucional de Argentina que es importante que Argentina vaya a ese cambio ese cambio no es solo reducción de energía reducción de gas sino que es muchísimo empleo porque hoy en Italia por ejemplo el 5% del empleo está aplicado a temas que son ligados a la sustentabilidad esto es muy relevante o sea que se van a abrir grandes oportunidades de empleo para los jóvenes que pueden capacitarse y que pueden trabajar en estas nuevas tecnologías claro eso es esencial y que otra cosa más nos puede pasar de la agenda que ya estamos por cerrar el programa Claudio bueno como última cosa ya que estamos hablando de plata como ustedes saben trabajamos mucho en en soportar a nuestras empresas todos los socios para poder conseguir fondos para hacer nuevas innovación tecnológica etcétera en este caso en colaboración la Secretaría de Economía y Conocimiento lanzó el programa colaborativo que sirve para que empresas en conjunto puedan hacer innovación tecnológica en este momento la salida al mercado y la competitividad al sistema productivo y el retorno a la productividad pasa por la innovación tecnológica y por el nuevo un nuevo mercado que trataremos de descubrir el día 11 con la gente de claves a ver cómo se consume post pandemia claro y digamos también que estamos dando esta semana la bienvenida a dos nuevos socios e invitamos a todos aquellos que estén mismo cercanos a nosotros en la provincia de Buenos Aires entre ríos o corrientes digamos todos aquellos que de alguna manera estén en la posible conexión digital con nosotros que aprovechen esta esta promoción que estamos haciendo ¿en qué consiste Claudio? Bueno el socio digital es una categoría de socio nueva que tiene objetivo en esta situación de poder permitir a las pequeñas y medianas empresas que están lejanas en este caso de Buenos Aires etcétera poder acceder a todo nuestro servicio para que tengan una idea solo esta semana hemos tenido siete entrevistas con empresas pymes del interior de la provincia de Buenos Aires por ahí a 400 500 kilómetros etcétera que nos piden bueno pero yo quiero estar informado ¿cómo hago? Bueno el socio digital recibe personalmente toda la información específica las oportunidades de negocio que tenemos cotidianamente y además accede a toda la capacitación a distancia hoy la cámara ha transformado completamente su servicio y ofrece todos los servicios como si estuviese presencial en la realidad el personal trabaja todo de su domicilio con toda la tecnología moderna internet telefonía sobre la nube y todo esto que permite prácticamente cómo sentirse en la misma oficina lo que nos quita que todos esperamos de poder tomar un café junto en una mesa y podernos mirar en los ojos pero bueno esta es la grande oportunidad en este momento hay que aprovechar por eso hablamos de negocio con Colombia con Perú con Chile con Uruguay con Ecuador etcétera es el momento de abrir los ojos abrir la mente y olvidarlo de la distancia este es el momento este es el momento de abrirse a ese mundo agradecemos mucho a Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y bueno nuestro Arturo Curátola para que nos pueda bendecir y cerrar el programa bueno tenemos que decir que la Cámara de Comercio Italiana está en 57 países y somos 81 cámaras siendo la nuestra la más antigua de toda la red así que invitamos a los oyentes a que puedan valorizar esto de socio digital que realmente es muy importante y que nos acerca no solamente tecnológicamente sino al futuro de la Argentina que está en la exportación gracias por acompañarnos y bueno hasta el próximo programa el mismo día y la misma hora gracias hasta la próxima si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola y tu ospiremos